...reducido, cuatro puntos en la zona roja, pero apuntando alto, pero apuntando alto. Sí, nos estamos ilusionando con poder pelear. Mientras la matemática da, los números, vamos a seguir con esa fe, con esa ilusión de pelear hasta lo último, un lugarcito en el reducido. ¿Crees que además de lo matemático, lo futbolístico también, Esperanza, Lincha de San Miguel? Sí, porque transmitimos, nos transmitimos, sabemos lo que jugamos, tenemos clara la identidad de nuestro equipo y eso nos hace un equipo fuerte y un equipo duro. Lucas, un primer tiempo me parece como el que hace mucho no se veía, desde lo futbolístico y desde el resultado acompañó a lo futbolístico también. Sí, a veces es verdad que el no concretar te lleva a no ver lo bueno que hace el equipo. Hoy se vio en todas las líneas, concretamos, estuvimos sólidos, fue un partido correcto y sobre todo perfecto en el primer tiempo. Después nos faltó un poquito más en el segundo, ser un poquito más claro nada más. ¿Quedaron preocupados por lo de Fede en el entretiempo? Sí, sabíamos que estaba bien, estaba un poco mareado, que no era nada grave, pero bueno, nada, es un compañero y nosotros, la salud está ante todo, como el chico de ellos también que se fue al principio, nada. Somos colegas y somos compañeros y tenemos que tratar de defendernos y siempre la preocupación existe. ¿Cómo se encaró en definitiva ese segundo tiempo después de lo demostrado en el primer tiempo y donde parecía que el partido estaba liquidado? Pero bueno, siempre me imagino con responsabilidad, con muchas atenciones. Sí, si en los primeros 15 minutos nos convertían, le iba a ser muy difícil a ellos. Quizá la vuelta al resultado, lo vimos así, lo analizamos así, salió así. Y bueno, ellos en una jugada afortunada, que elaboraron bien, se encontraron con ese gol, pero después no fueron tan profundos, tan punzantes, así que manejamos bien los tiempos. Bueno, Lucas, una jornada singular, la verdad, por todo lo que pasó en el partido, tanto por el resultado como las lamentables lesiones que hubo en el medio, pero en general un partido que San Miguel jugó muy bien y que mereció ganar. Sí, el merecimiento estuvo, nos quedamos con los tres puntos que eran importantes para nosotros, para seguir encarando semanas buenas, de trabajo a alta intensidad. Estamos en el sprint final y sabemos que tenemos que tirar todo porque los números no fueron los que nosotros quisimos en la primera rueda. Entonces, en esta estamos haciendo una tarea aceptable, muy importante, y quizá al final de todo esto nos encontremos con un premio.